Quiereme mi amor Escucha la papa Escucha la papa De que el lector Conce Que, 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 que Que sabor, que sabor Cumbia Pero que sabor Cumbia Cumbia Todo mi casi guapo forever Para ustedes Estudios Cumbia Y dices Azul Pandarroso Trapatoni TV Con tus ritos huevos famosos Grillo, pequeñita, nai Chuchito y el Toñito Famoso pelón Esa hermosa Kime, Josie, Jennifer y el Luli Para Roger ¡Ay, Jesús! Y Rolando Siempre con pie Ay, esa mi hermosa Xochitl Que chula esta noche Pochito de esa pilpa Para mi niña Gaby Para mi niña Gaby Mi chaparrita es Gana Su amor, amor, amor El amor más poderoso Te amo El amor más poderoso Allá nos vemos en su boda El amor más poderoso Dice Estudios Cumbia Cumbia Ritmo y sabor Cumbia 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 Fos y guata y tres Gama penja La panadita al call Y al famoso Dice Cumbia Cumbia Martíñiz o modianita Amor, amor, amor El más poderoso Escúchame papá Niño de la oscuridad El famoso Chucky Willy Y su amor ya que teclas Toda la van a desde 2007 Apoyándote famoso El barrio tenebroso Dicen Escúchame Que sabor No es un arroz Es una hermosa Saludos para el amor de mi vida Kimberly De parte de su chafarrito El chucho Amor, amor, amor ¡Órale! Todo mis manos para ustedes Me estoy enamorando cada día más ¿Y qué? Me estoy acostumbrado más a mí Niño sin amor Ya llegó mi bocarras Siempre con famoso Ya viene su tema Orgullosamente Fuerza Cebich Apago el más latoso Ya llegó Yandel y su esposa Mari pequeño Ales Pico Ales Pico Al de Anebrije ¡Ecalucha! Hubo aquí Titino en la iglesita Para ustedes Quédeme 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 Manigo y gana Chuchiquichisto y el cómics Ese es Pascal Luca Perico Cruzito Fantástico y es Contigo Aquí está esa noche para Nágeres, Amor y Cela Cervantes Vélele mi Chucky El Chucky Que los salude mi vieja Venjas de por vida Para Producciones Vico Siempre Boy 53 Echale el sabor Todos los latinos Todos San Juanito Tepa, Conalatin, Gross Jonathan Rigo, Chepa, Gavilán, El Guayus Todas las sombras 18 Todas las bandas famosera Con bien Medio de la 25 El famoso Uriel Ojitos Bonitos Gucci, García, Perena, Paola, Fantasmita, Yareli La hermosa Garrita, famosa Esme Siempre con bien De la San Juan de Palio De la San Juan de Palio Estrele famosazo De ser Ya llegaron los niños tóxicos Todas las 6.53 El famoso Grillo Pequeñita Naya Jesús, Jairo, Rolando Famoso Pelón Chuchito, Toñito Los niños más hermosos y tóxicos Hermosa Jimmy Pequena Josh Jennifer El Uri y el Roger Y dice Y este es el estilo Toda la fuerza Todos los XB Niños sin dinero Todos a guanitos de payola Chica burbuja Siempre con famosos Dice Tapatán y Tegues Chaparrita dana Toda la perra vida Y puro Dice Organización Jarditos Zanditeros Alabra Y Bubulubo Y Gaby Pancho Petito Chicle Sonris Borrachos Sin Fronteras Para ustedes Para mi hermosa Leilani Yume de Famosasos Ese chapa Agüero Junior Mago Alexis Famosísima Yati Toda la banda Latinos Para Emigrate Latino Dice